Soy Judith Félix, tu abogada de inmigración, y hoy vengo a hablarte sobre este tema que ha revolucionado, diría yo, todo el servicio de inmigración, la comunidad latina inmigrante de los Estados Unidos. ¿A quién afecta la orden migratoria que suspende la inmigración durante 60 días? Esta orden ejecutiva o decreto acaba de firmarse hace apenas unas horas. A partir de hoy, ya son las 12 y 5 de la medianoche, por eso quise grabar este video en este momento. A partir de hoy, hasta 60 días después, van a estar disponibles esta orden ejecutiva o, diríamos, decreto. Bien, miren, la orden no menciona directamente la suspensión de los trámites de residencia, tampoco habla sobre los trabajadores agrícolas, porque ellos necesitan esos trabajadores. Sin embargo, yo quiero brevemente, me estuve leyendo el decreto completo, por eso tardé tanto, porque había que traducir y todo eso, y para poder responderle exactamente las inquietudes que vienen a través de todo esto. ¿A quiénes afecta esta orden migratoria? Miren, aquí lo tengo porque lo saqué y lo escribí todo. Primero, a todas las personas, los extranjeros, que están fuera de los Estados Unidos al momento de la vigencia de esta orden. Es decir, todos los extranjeros que se encuentran fuera de los Estados Unidos y que no tienen una visa de inmigrante válida, o sea, que no tienen una visa de residencia, al día de hoy. Que no tienen una visa de residencia al día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es, por ejemplo, para las personas que tienen una petición de residencia pendiente, ¿ok? Que los pidió su esposo residente, su esposo residente y pidió a sus hijos mayores de 21 años o menores de 21 años. Esto va a afectar durante 60 días. Pero no es el fin del mundo, señores. ¿Qué quiere decir? Que se va a retrasar dos meses más. Eso es lo que quiere decir. Ustedes saben que este proceso tarda unos meses, ¿verdad? O sea, casi un año. Entonces, que se retrase dos meses más no importa, ¿ok? O sea, que no es que su petición se va a eliminar. No es que la petición ya se cayó, como mucha gente me ha preguntado. No. Simplemente que se va a retrasar dos meses. Y como los consulados están cerrados, desde hace ya un mes, o sea, no va a haber ningún inconveniente. Las personas que no tengan un documento de viaje oficial, que no sea una visa, ¿verdad? Como una carta de transporte o una carta de ruta o algo así. ¿Quiénes están exentos? ¿A quiénes no les aplica este decreto? No les aplica primero a los residentes legales permanentes. O sea, si usted tiene residencia y a usted, lamentablemente, le agarró la pandemia afuera de los Estados Unidos, tranquilo, respire, que usted podrá entrar sin ningún problema a los Estados Unidos. Sin ningún inconveniente podrá entrar, no importa que dure más de seis meses fuera, porque usted explica que fue por la pandemia y ellos van a tener flexibilidad, ¿ok? O sea, ni a los residentes legales, ni a los ciudadanos norteamericanos que se encuentran fuera en este momento de los Estados Unidos, ¿ok? Esta medida va a afectar a los que están fuera, es decir, a las personas que no tengan una visa vigente de residencia o una residencia. No a los que están dentro, ni tampoco a los que se les venció la residencia, tampoco a los que están en espera de la renovación. No aplica para ellos, ¿ok? También está exento cualquier extranjero que desee ingresar a los Estados Unidos con una visa de inmigrante. Por ejemplo, hay visas de inmigrante que son para doctores. Vamos a suponer que hay un doctor o un enfermero que estaba pedido y le llegó la cita y entonces el oficial de inmigración va a revisar por su profesión y lo que puede ejercer allá, si pudiera calificar o no, ¿ok? Para la visa de residencia, aunque lo pida cualquier otra persona o un familiar directo. Para las investigaciones médicas profesionales de la salud, realizar investigaciones que tengan que ver con el COVID, que ayuden al COVID. Cualquier extranjero que solicite una visa para ingresar a los Estados Unidos de conformidad con el programa de inversión. O sea, la visa de inversionista, que es la visa donde tienes que invertir un mínimo de 500 mil dólares, también están exentas. O sea, esas no se van a ver afectadas. Cualquier extranjero menor de 21 años y que sea hijo de un ciudadano de los Estados Unidos o que sea un posible hijo adoptado que intente ingresar a los Estados Unidos de conformidad con las visas de residencia para ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que esto no le va a afectar ni a los esposos de ciudadanos norteamericanos que estén pedidos. Estos dos meses no van a aplicar para ellos. Ni tampoco a los hijos menores de 21 años de ciudadanos americanos que estén pedidos. Sí le va a afectar a los hijos de residentes que estén pedidos, menores de 21 o mayores, y a los cónyuges. Es decir, que se le va a retrasar 60 días más. Que no es la gran cosa porque esto dura meses y meses. Que no pan del cúnico, señores. Que no, que no, que no, que el miedo no los distorsione de lo que realmente es la información. ¿Ok? Esto es para infundir miedo y esto, ahora al final voy a hablar de lo que puede pasar con esto. Cualquier miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y cualquier cónyuge e hijo de un miembro de las Fuerzas Armadas. O sea que, si usted es ciudadano americano y miembro de las Fuerzas Armadas, su depósito y sus hijos tampoco van a verse afectados si usted lo pide. Únicamente esposa e hijos. No habla de padre, de madre y nada de eso, ni de hermanos. Aquí tenemos también a cualquier extranjero que sea de interés nacional. Lógicamente, si hay un científico que tiene la cura contra el coronavirus, pues claro que le van a dar la visa de residencia para que entre bien. Bueno, dice que dentro de la ejecución de la orden, los funcionarios consulares determinarán a su discreción si un inmigrante ha establecido su elegibilidad para una excepción de esta orden. Ok, los asilados y los refugiados, pues no lo menciona, ¿verdad? Ni, o sea, nada en esta proclamación se interpretará para limitar la capacidad de una persona de solicitar asilo o condición de refugiado. No, entiendo que no van a estar dentro de esto, no se van a ver afectados. Este decreto, este decreto única y exclusivamente, tiene una duración de 60 días en principio a partir de hoy, 23 de abril. Del 23 de abril al 23 de junio. Ok, ahora bien, no menciona para nada a los turistas. O sea, que entiendo que las visas de no inmigrante de turistas no se van a ver afectadas, contrario a lo que creíamos. En el otro video dijimos que posiblemente, que presumíamos que esas visas se iban a ver afectadas. Hasta ahora ellos no mencionaron absolutamente nada de eso en este decreto. O sea, que si usted se le venció la visa, puede solicitar su renovación, puede seguir solicitando su visa. Pero eso es cuando abran el consulado. No vayan a hacer nada de eso ahora. Ahora lo que usted puede hacer es orientarse conmigo para ver si califica, si no califica y qué pueden hacer. Pero hasta que no abra el consulado, como quiera, no se puede hacer ningún trámite. Bien, las visas de trabajo sí pueden verse afectadas. Por ejemplo, las visas O, las visas P, esas sí, porque son trabajo. Y según lo que quiere el presidente, es limitar esas visas para darle esos trabajos a los residentes y ciudadanos. O sea, que esas pueden verse afectadas. No lo menciona, pero menciona que únicamente está exento, están exentas las visas de trabajo para productores, para los que trabajan en el campo. Porque necesitan, ¿verdad?, la comidita para sus millones y millones de personas que viven en los Estados Unidos. Entonces, nada, esto es algo que yo creí que iba a ser más grave. Realmente no es tan grave porque nosotros estamos acostumbrados a esperar, señores. O sea, 60 días es insignificante para cuando tú tienes una petición de 10 años, 12 años, 9 años. 8 años, 8 años, 1 año. No hay una petición que dure menos de 8 meses. No existe. Entonces, esperar dos meses más no es nada. Cero miedo a orientarse antes de. Recuerden, ni residentes ni ciudadanos se van a ver afectados. Ahora bien, las peticiones de residencia de esos, por ejemplo, un ciudadano americano que pida a su hermano, si se va a ver afectado, significa que va a estar paralizada por dos meses. Un ciudadano americano que pida a sus padres también se va a ver afectada por dos meses. O sea, no es tanto. Tranquilos y a orientarse primero. Compartan este video y suscríbanse a mi canal de YouTube. Soy tu abogada de migración, Judith Félix. Gracias. 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 Gracias.